de la madrugada. Último momento. Buenos días, Carolina Lanza, Cecia, Don Eduardo, buenos días, Honduras. Desde las dos o tres de la madrugada, habitantes de al menos quince comunidades que quedan hacia la Ramón Villeda Morales, para que usted se ubique hacia la represa La Concepción, han tomado la decisión de dejar el sueño, de dejar la cama, y venir a protestar desde la madrugada por el mal estado de la calle. Una huelga que ya se ha hecho antes, sin más resultados, pero hoy han tomado la determinación de atravesar los taxis, las motos, los carros, y de salir a la calle exigiendo esta reparación. Caballero, en representación de las comunidades, buenos días. Muy buenos días, Briebel, muy buenos días a Carolina Lanza y a todo el equipo de HCH en estudio, muy agradecidos por la cobertura que nos están dando. Esta lucha la tenemos en febrero de este año. Ustedes nos acompañaron cuando tuvimos la toma de la rotonda, ¿verdad? Ese día nos llamaron a lo que es la alcaldía municipal, para que fuéramos a hacer un convenio con el alcalde, nos reunimos con ellos, llegamos a un acuerdo, firmamos un documento, y ellos han incumplido lo que es realmente lo que es el convenio, ¿verdad? De ahí se sucedió de que nos mandaron a otra empresa, nos han cambiado tres empresas, ahora están diciendo que responsable es la SIC. Entonces nosotros como comunidad de la vida Morales estamos en ese dilema, no sabemos a qué institución del gobierno podernos abocar, pero realmente necesitamos que nos resuelvan, señores, la carretera se reparó ciento cincuenta metros, aproximadamente, doscientos metros, y qué casualidad es de la vida, de que en el lugar es que ya se hizo el trabajo, ya estaban volviendo a ir los baches, entonces no podemos estar de esa forma, pues, aparte que anteriormente tardábamos en salir a López de Tocantín, diez minutos, ocho minutos, ahora tardamos cuarenta y cinco minutos, no es posible que estemos en eso, pues, y realmente nos sentimos burlados, porque sentimos que no hay, hay inoperancia en lo que es la institución del gobierno, entonces necesitamos una solución, solución pronto. Nos reunimos el día de anoche con toda la comunidad de vida Morales y las residenciales que están pegadas a nuestra colonia. Tomamos la decisión de hacer este plantón el día de hoy a las dos, a dos de y media de la madrugada, salimos de nuestras casas con nuestros vehículos, incluso nos venimos a pie, el transporte se paró, lo mismo, en apoyo a esa medida, pues, nosotros queremos que se haga presente la autoridad de la SIC, o el alcalde aquí a la comunidad, donde estamos, y necesitamos que vengan las máquinas a trabajar ya. Bueno, voy a recorrer esta calle para que usted vea hasta dónde está la cola, pero antes, en treinta segundos, porque siempre la noticia tiene dos caras, está la autoridad policial en este momento. Comisario Mejía, ¿cuál es la instrucción? ¿Hasta cuándo se va a permitir esta toma? Vemos que está pacífica hasta el momento. Muy buenos días, Bridell, sí, la policía nacional, igualmente, desde ahora, muy temprana, está acompañando lo que es a los pobladores de la Colonia de Vida Morales en esta toma de carretera que está de lo que es a la altura del, la rotonda de Alto de Toncontín, Asia, que conduce hacia lo que es la Colonia de Vida Morales, pero ya dialogamos con ellos, con los representantes, pues la policía nacional, su objetivo primeramente, brindar seguridad, el acompañamiento, dialogar con ellos, para que de manera pacífica, pues, igual, habilitemos la, el tránsito, la libre circulación en esta calle. Entendemos la situación del mal estado en la cual se encuentra la carretera, pues, y ellos lo que exigen solamente es que un representante de la alcaldía municipal, o de otra institución del estado, pues, venga a ayudar con ellos, para esta manera, pues, que les permita, pues, una respuesta correcta para que les arreglen la carretera, y así, pues, ellos estar más tranquilos. Le agradezco su tiempo, vengan amigos por acá, vamos a ver, a conocer la calle, a ver cómo está la cola también, don Eduardo, porque hay una gran cantidad de vehículos que han quedado parados, otros que no han podido pasar, gente que va hacia sus trabajos, que ha tenido que caminar, pero todos se han unido por esta lucha, ya que la calle la tienen destruida. Mi amiga, buenos días, un gusto saludarle, ¿Qué opina usted de la manifestación? ¿También le afecta el transitar al momento de que llega a su trabajo o a su casa? Sí, lo que pasa que si no nos ponemos en protesta, no nos van a reparar las calles, está en pésimo estado en las calles, todo este año hemos estado en esta lucha y no nos han resuelto nada, vinieron las maquinarias a hacer la pantalla, por decirlo así, que iban a reparar, y reparan lo bueno, lo pésimo que es en la vida de Morales, no reparan nada, entonces, y los impuestos siempre se pagan, entonces, tenemos que llegar hasta estas estancias para que nos puedan escuchar y tal vez nos resuelvan, porque no creo que nos vayan a resolver tan tan rápido, y disculpas a las personas porque tenemos que trabajar, tenemos que llegar a la a lugar de estudio, y tenemos aquí en protesta, indefinida. Bueno, le agradezco su tiempo, vamos a mostrar hasta dónde está la cola, porque sí, hay bastantes, bastantes carros, la gente que va hacia su trabajo, hacia las escuelas, ¿Usted hacia dónde va, mi amiga? Buenos días. Trabajo, voy. Bueno, ella va al trabajo, vea, hay una gran cantidad de gente y vehículos también atravesados, desde Carritos Paila, hasta taxi, transporte, todos se han unido, y aquí es poco o nadie el que está protestando por la toma, sino por el contrario, todos molestos por la calle, caballero, ¿Cuánto les afecta realmente? ¿Cuántas y cuáles son las comunidades que están hacia el sur, donde camino con usted en este momento? Son ocho comunidades, hombre, las que hay aquí en esta colonia, Vida de Morales, estamos exigiendo que lo arreglen la calle, pues, ya desde el mes de febrero, hicimos una toma ahí en la rotonda, que dijeron que lo iban a arreglar la calle, pero veo que no lo han arreglado nada, pues, todas las compañías que han venido, solo a los mandados, solo arreglan unos cuantos baches, y y solo eso es lo único que hacen, pues, no, no, no hay nada, pues, una, una, una solución para que lo arreglen la calle, eso es lo que exigimos nosotros, todos los pobladores de la colonia Vida de Morales, que lo arreglen la calle, pues, es lo que pedimos nosotros, por eso estamos en esta lucha. Bueno, vemos que la calle está buena, hasta Santos y compañía, pero según nos dicen los vecinos, es porque, valga la publicidad, Santos y compañía la tiene bonita hasta ahí, así que los televidentes, amigos, no se engañen, esta parte es porque una empresa privada la tiene bien pavimentada, porque ella aquí opera, pero no es realmente lo que compete al tramo público de carretera. Correctamente, aquí todo este trayecto se mira bien la calle, ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tomamos la decisión de tomarlos aquí en la calle, aquí atrás, antes de donde es el Vinsanto? Porque, la verdad de las cosas que, de ahí, de esa compañía, salen todos los materiales, pues, y yo sé que, molestando al, a, a este señor, a, a Elvin Santos, él tiene que preocuparse por nosotros también, para que lo arreglen la calle, de ahí, de donde él, para allá, hasta, son siete kilómetros los que nosotros pedimos que lo, para que lo arreglen en la calle. Bueno, vamos a hacer un recorrido, junto a José Jiménez, para mostrar la calle, don Eduardo, porque aquí donde estamos transmitiendo es únicamente la cola de vehículos, pero realmente la parte mala de la calle está más abajo. Aquí, la calle se ve buena, porque la empresa que ya les mencioné, se ha encargado de la construcción de este tramo, pero hasta la puerta del plantel de ellos. De ahí para allá, esta calle está en mal estado. Aún aquí, don Eduardo. Sí. Bien, vamos a establecer nuevos contactos con nuestro compañero Bridele Uceda, precisamente desde el sector de la Villeda Morales, donde hay una toma de carretera desde las dos de la mañana. Imagínese el tráfico, el congestionamiento en esa zona, y la cantidad de personas que hoy no podrán salir a trabajar, y hasta ahora no hay, bueno, el alcalde, tengo entendido que no está en la capital de la república. Vamos a ver en qué momento llegan las autoridades que se movilicen, ellos quieren, dicen que sea el alcalde, el señor Jorge Aldana, o el ministro de la CID, el señor Pineda. Octavio Pineda. Octavio Pineda, que lleguen ahí, para conversar sobre ese tema.